Oigan, y estoy muy contenta de darle la bienvenida a Ana Mariscal y Andrés García, ellos son miembros del comité de difusión del desfile de muertos del día dos de noviembre próximo a nuestra ciudad y a quien les damos por supuesto la bienvenida, chicos, bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, muy emocionados de estar aquí. Y emocionados por supuesto también de tenerlos en esta sala para que nos platiquen acerca de este evento, qué es lo que vamos a vivir, por qué no lo tenemos que perder, por qué vamos a estar ahí presentes de hecho, platíquenos. Claro, bueno, en realidad este es un evento que tiene diferentes etapas. El primero y el que más nos emociona es el desfile de día de muertos que se llevará a cabo el día dos de noviembre a las cuatro de la tarde partiendo del parque de la expenal, cruzará todo Javier Mina y culminará en Juárez y Enrique Díaz de León. Pero también habrán otras cosas, por ejemplo, el viernes primero de noviembre estaremos bailando en el escenario al lado de la catedral, sin embargo, también habrá música en vivo, habrá artes escénicas y en otros días, como entre el primero y el dos de noviembre, estaremos presentando talleres de esténcil, pintura, entre otros. Oye, muy completo. Oye, completo, como decía Carlita, yo les quiero preguntar, ¿cuánto fue el tiempo de preparación para que ustedes estuvieran ya listos para ya casi prácticamente en dos días ya se va a armar este desfile? ¿Cuántas personas también esperan? Uy, bueno, son muchísimos contingentes los que se unen con nosotros, pero principalmente el grupo folclórico Ritmo y Son Tapatío tenemos alrededor de cuatro meses, poquito más, preparándonos para nuestra presentación, todos los días, arduamente. Oye, y también se van a caracterizar, digo, claro que el portar el traje típico, bueno, eso tiene un muy buen acierto, pero también van a estar maquillados. Sí, todos vamos a estar maquillados, porque bueno, es día de muertos, hay que representarlo. Claro que sí. Oye, Andrés, ¿y tú qué nos puedes platicar con referencia a este evento? Pues, con referente, pues, más que nada que. El micro, ¿tenemos el micro? ¿No? Ay, deja, ¿te ayudo? No, de mano, bueno, no te preocupes, que nos siga platicando aquí nuestra querida Ana, que lo hace bastante bien. Gracias. Dinos por qué tenemos que vivir este evento, este desfile desde el inicio, o sea, por qué caminar con ustedes desde el parque de la expenal y hacer este recorrido como bien lo van a hacer hasta llegar casi aquí a nuestras instalaciones que es Avenida Juárez y Enrique Díaz de León. Claro, bueno, el objetivo principal de todas estas actividades es promover la cultura en nuestra ciudad. Y qué más que los ciudadanos estén con nosotros, que lo vivan, que vean cuántas personas asistimos y hacemos cosas diferentes promoviendo el arte, la cultura de manera sana y familiar. Así es. Oye, ¿qué nos puedes decir entonces, por ejemplo, esas actividades para quienes van dirigidas y también pueden ir niños, porque sabemos que a veces este tipo de desfiles van demasiadas personas, entonces pasan estas cosas de aglomeración, pero me imagino que si es controlado, con un buen aforo, si es serena y pacífica la marcha, bueno, también se pueden unir desde las edades más pequeñas, ¿no? Claro, de hecho es para toda la familia, nosotros es el segundo año consecutivo que asistimos y la verdad es que todo el tiempo estamos cuidados, toda la gente se divierte muchísimo, es para todas las edades, es completamente incluyente para toda la familia, entonces es un lugar tal cual para divertirse y disfrutarlo. Oye, ahora sí que me alegra bastante saber que nuestras tradiciones siguen porque de pronto se pierden ciertas tradiciones, de repente no sabemos ni por qué estamos festejando un puente, ¿no? Porque nos estamos ausentando a lo mejor en el trabajo, muchas tradiciones se van perdiendo, pero es tan específico, es una tradición que sigue vigente, sigue viva, y esto creo que nos representa como mexicanos, y qué mejor que aquí en nuestra ciudad, que es una gran ciudad y que tiene mucho concentrado de personas de otros estados, de extranjeros, pues que vivan este desfile y que lo hagamos pues vestidos de charro, chicos. Claro. Claro que sí, más que nada, hoy en día que se ha perdido mucho esta tradición entre los jóvenes, nosotros como grupo folclórico tratamos de enseñarle a los más chicos, que tenemos en nuestro grupo alrededor de unos diez, entre trece y diez años, que es lo que tratamos de hacer, fomentar las culturas, y más que nada, en este tipo de eventos, que son tradicionales para nosotros. Así es, oiga, pues ustedes son muy jóvenes, y también estos chicos que estamos viendo en pantalla, que son sus compañeros, y si les parece, pues vamos a vivir un poquito de lo que son nuestras tradiciones, ¿les parece? Claro. Vámonos con este bailecito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Negrita de mis pesares Ojos de pape volando Negrita de mis pesares Ojos de pape volando A todos diles que sí Pero no le digas cuánto Así me dijiste a mí Por eso vivo pelando ¡Ay! 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 ¡Frasca ya bonito pavo! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!